Nos vamos a Tumbes para conversar, lo dicho y lo anunciado, vamos a conversar con don Francisco Barreto Silva, él es el presidente de la Federación Regional Agraria de Tumbes, pero más arriba es el presidente de la Confederación Nacional Agraria, una institución que es una autoridad en el tema del agro. Y para que nos comente lo ocurrido ayer en esta décima edición del Consejo de Ministros descentralizado que se realizó en Tumbes y que como lo habíamos conversado Francisco con el Buenos Días, señalaba en anterior entrevista que la principal preocupación de los tumbesinos es el tema de la contaminación minera ecuatoriana del río Tumbes. Y el tema de la ampliación de la frontera agrícola como dos de las prioridades más importantes de la serie de necesidades que tiene Tumbes y que están siendo desatendidas no solamente por este gobierno sino por las anteriores gestiones de Estado. Bienvenido Francisco, bienvenido a Ánfora 2022. Francisco, la reunión de ayer, ¿cuál es la impresión de los agricultores tumbesinos con respecto a esta reunión del Consejo de Ministros y la presencia del mismo presidente Castillo? Buenos días, amigo Néstor. Para informarte que indudablemente un poco como que se deslució este gabinete en nuestra región, Tumbes es producto a que los funcionarios de la región parece que amarraran o no quieren decir pues lo que realmente siente el pueblo tumbesino. Y es por eso pues que nuestra región tumbesina es el número uno en todas las regiones del país donde hay corrupción y la mayor parte de alcaldes y gobiernos regionales, ¿no? Se encuentran en la cárter y otros corridos. Es por eso que se refleja, ¿no? Ese malentendido de que Tumbes es una región, ¿qué te digo? Vapuleada, ¿no? Entonces, el día de ayer, antes de ayer nosotros tuvimos una reunión con la prefecta y hasta ahí yo estaba justo en el programa. Pero, ¿qué sucede? Como yo fui un poco duro en el sentido de que no podemos tapar el gol con el dedo y que la contaminación es tan fuerte que en Tumbes casi ya no hay ni un pez que un animal siquiera en nuestro río y luego los cánceres en todos los hospitales se encuentran en Tumbes. Entonces, iba a decir lo que tenía que decir, pues lo que decimos a nivel nacional e internacional. En ese sentido, pareciera que me sacaron de ahí y con el cuento de que me habían filtrado. Entonces, optamos por que la chica de una ONG que tenemos, que es secretaria, ingresa a ella y no ingreso yo. Entonces, desde ahí yo un poco que ya sentí que había un malentendido. Entonces, me retiré y luego estuvimos con unos colectivos y los colectivos prácticamente reclamaban también el tema de la contaminación, el abandono de mi pueblo, no hay luz, no hay agua, hay una desesperación. Los hombres y mujeres del campo se sienten frustrados con respecto a los asaltos, a los robos y todas las inclementes de la naturaleza nos caen a nosotros y este es producto a que vino una amiga y dijo que iba a conversar con el ministro de transporte y efectivamente como que dijo, como que lo trajo y al final nos hacen ingresar como acerca de la una de la tarde. Y bueno, lo único que tuve que hacer es esperar que el ministro, el presidente del consejo ministro llegara pues a levantarse para poderlo abordar y darle un documento que es el sentir de lo que está sucediendo en toda nuestra región, tu vecina. Entonces, como que así fue, se paró el ministro, le entregué todo y dentro de una hora llegó el presidente de la república que yo ya no estaba ahí porque mi objetivo justamente era conversar con el ministro porque el presidente de la república y quiero serte claro contigo amigo Néstor de que hasta la saciedad, los tuvecinos sabemos y los ecuatorianos también saben de que el río está contaminado y que indudablemente pruebas hay un montón y lo que realmente el presidente peruano con el presidente ecuatoriano los 43 puntos que han sacado es justamente que nosotros no le aprobamos uno uno, porque el primer punto de todo esto tiene que ser la descontaminación del río es como por ejemplo, hay una casa que se viene a caer yo definitivamente yo no voy a ir de ninguna manera a vivir en esa es el ejemplo que te pongo con lo que respecta a la contaminación posteriormente estuve conversando con el embajador allá en Quito de peruano y le estuve explicando el asunto y que un poco como que lo toman de risa entonces aquí la única forma que nosotros estamos planteando es que el presidente peruano tiene que ir a Washington y de esa forma nos va a permitir de que él tiene que ir a gestionar este tema porque los ecuatorianos, los malos ecuatorianos indudablemente no todos porque hay gente buena, estos ecuatorianos han tratado todo el tiempo nos han mirado del hombro para abajo y nunca te miran la cara en ese sentido creo que sería interesante que el presidente peruano ya se deje de muchos regodeos y que le plantee las verdades al presidente ecuatoriano y que de una vez por todas en Washington nos vamos a ver las caras porque la única forma de resolver los problemas de Perú es justamente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que quede en Washington, ellos tienen que resolver el tema de lo contrario nos irán a pasear 50 años más imagínate que ahí tenemos una revista que te la voy a enviar donde dicen los mismos ecuatorianos que nosotros los peruanos hemos perdido el tiempo y que ellos y nosotros somos los que hemos sido causantes de este gran proyecto que dicho sea de paso se debería haber resuelto hace más o menos unos 30 o 40 años atrás lamentablemente así están las cosas y creo que nosotros tenemos que ser más contundentes, más duros y yo en el mes de junio tengo que estar a la parte alta de Saruma, Portobelo para que en situ de la situación y dar un socorro, una vida para poder salvar a tantos hermanos tanto del Ecuador como del Perú que se encuentran enfermos ¿Qué acciones son las que van a desarrollar en Saruma? Hicimos el comentario Francisco de que Saruma es una ciudad que se está hundiendo siendo patrimonio cultural de la humanidad ¿Qué acciones son las que están coordinando con los colectivos ecuatorianos en junio en las alturas de Saruma donde está la cordillera de Fierro Urco que también es una de las fuentes de vida para los ecuatorianos? ¿Qué acciones están coordinando con los colectivos para junio en Saruma, Pancho? Sí, efectivamente amigo Néstor, nosotros los tumbesinos estamos muy preocupados indudablemente de lo que nos está pasando aquí no se trata pues de un pedazo de terreno que vamos a pelear como pelearon los ecuatorianos y peruanos tontamente se mató mucha gente aquí no vamos a pelear, ¿qué te digo? aquí lo que vamos a pelear es la cuestión de la vida, la naturaleza lo que dice pues la ONU donde dice pues que así como nosotros tenemos el derecho de vivir también tenemos que trasladar a nuestras generaciones también el aire, la vida aunque la próxima semana debo estar en Lima para de una vez por todas ir a relaciones exteriores o cuando menos hasta el Congreso de la República hacerle conocer de que los dos congresistas con vecinos y aquí los emplazo también a los dos congresistas con vecinos que decía un amigo la pegan de bien vivos solamente vienen a llevarse la plata los días a los fines de mes para justificar que están trabajando pero aquí no le vemos nada uno de los trabajos que ellos deben de hacer es meterse la mano al bolsillo y poner plata y sacarse la plata e irse ya a Washington para ver en qué estado situacional se encuentra esta demanda lamentablemente estos señores no les interesa estos señores claro no son tus vecinos pues definitivamente ellos pelean por otras cosas menos por resolver el tema de la muerte acá pero dentro de esta dentro de esta cómo se llama esta demanda queremos incluir a todas las autoridades en Tumbes porque el Ecuador mata y ellos se dejan que maten a su gente porque ellos no toman el agua directamente del río ellos no toman el agua de donde de Otás ellos toman el agua embotellada o sea se dan el lujo de mirar al río y voltearle la espalda sin embargo nosotros estamos trabajando en eso y como te decía pues en el Ecuador ya se están preparando los colectivos para si a ver si viajamos a Washington no sé cómo pero de todas maneras tenemos que hacer alardes aún cuando te comento que ya hay un colectivo en Washington donde prácticamente ellos están haciendo todo un trabajo para ingresar allá pero ahora si no los dejan ingresar allá pues nosotros podemos hacer un un este qué te digo un sacrificio porque imagínate pues cómo los ecuatorianos los venezolanos vienen con sus mujeres con sus hijos lactando desde la toda la Panamericana y nosotros tus vecinos no podemos hacer eso sino que lo que pasa que en este gabinete en este gabinete disculpenme meter manos que sea un poco grosero lamentablemente ha ido puro adulón pues de cabo a rabo eso que ha significado que este pueblo se ha trazado en cientos de años en comparación a la provincia del oro y en comparación a la primera región que se encuentra pegadita a nosotros que es Piura entonces pues lo que está sucediendo acá en nuestra región es que los tumbesinos a unos malos tumbesinos a malas autoridades son los que realmente no me dejaron participar porque yo les iba a decir lo siguiente yo les iba a romper el protocolo al presidente ¿no? porque yo estuve en Lima el año pasado en los primeros meses aislarme a mí ellos creen que están ganando mentira Francisco vamos a esperar entonces su presencia en Lima para ampliar un poco más pero ha quedado claro ha quedado muy claro que ha habido impedimento por parte de algunos funcionarios del gobierno nacional para el ingreso y el acceso a Francisco Barreto Silva que es el presidente de la Confederación Nacional Agraria finalmente ingresó pero tampoco tuvo la posibilidad de participar y eso creo que que quede muy quede muy claro vamos a esperar si lo tenemos si continúa Francisco continúa si no se escucha bien amigo Néstor pero lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que ser consecuentes porque mire la magnitud del como se llama de la demanda es resolver el problema no de Tumbe ni de Ecuador sino es resolver el problema del mundo imagínate que si la OEA el CIT manda una conciliación está armando todo un trabajo para que se investigue todos los ríos del Perú que se encuentran contaminados y todos los ríos del mundo mire esa esa explosión que sentiríamos todos los gentes en este planeta y que indudablemente estamos participando en nuestro en nuestro pueblo para que de una u otra manera se sensibilice nuestro pueblo y que entienda pues que la única forma de resolver los problemas no tanto de nosotros sino de las generaciones es con ponernos de pie igual como tú lo estás haciendo en tu programa y espero pues que seguir adelante para hacerle un como si un puente a este pueblo peruano y ecuatoriano para salvar el patrimonio del mundo que es justamente Puerto Velo y Sarumo atentos entonces a la presencia en Lima Pancho para ampliar más de lo que se está desarrollando decir a nuestros televidentes que hay una demanda internacional que la ha generado la Federación Regional Agraria de Tumbes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y a la que el presidente Castillo y el presidente Telazo deben de viajar para ver el tema de la contaminación que como señala Francisco está matando a las poblaciones de Ecuador y de Tumbes y de Piura porque el Catamayo Chira también está en proceso de contaminación hay 21 hectáreas contaminadas que es la parte medular de la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 21 hectáreas contaminadas que el Ecuador debe pagar por daños y perjuicios esa es la esencia de esta denuncia la oficina de la Organización de Estados Americanos en Lima debe tener información ya del desarrollo de esta denuncia que es de hace tres años y un poco más y a Francisco que ya no hay peces en el Tumbes en el río Tumbes y eso es preocupante más que preocupante debió declararse en emergencia lo vamos a ampliar cuando esté Francisco Barreto Silva presidente de la Confederación Nacional Agraria en Lima